Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejaste de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Gracias!